muy buenos días mis amores en el día de hoy les traigo un vídeo este vídeo ya es un poquito particular porque es donde yo enseño la rutina que yo hago con mi pelo cada seis meses para tener mi pelo así de bonito y liso ya que mi pelo no es natural porque yo proceso mi pelo aproximadamente cada seis meses cuando está un poquito más o menos bien pero cuando a veces él se acelera un poquito más el crecimiento me lo pongo cada cinco meses después quería mostrarle el procedimiento que yo utilizo para mantenerlo así bonito y quería mandarle unos saluditos a una chica de brasil llamada cartizca gómez chicos y chicas pueden pasarse por su canal para que le den su apoyo si así ustedes pues les gusta su canal también y próximamente estaré en una colaboración con creo que con ella y con otra chica más también del brasil y espero que que se pase por su canal y que le den su apoyo si ustedes pues quieren junto a este aceite de jojoba o jojoba y en de aragón en alrededor de mis orejas del cuello y de la frente para que así la progresiva no queme mi piel también lo aplicó en las puntas para que si éste llega hacia allá corra sin hacerle daño a las puntas esto de logran ver bien este qué tipo de cabello tengo no es un cabello liso ni es un cabello vamos a decir muy ondulado es un cabello tipo tipo carapiña algo así no sé pues no me dejo mi cabello sea natural gente porque me duele muchísimo a la hora de desenredar el cabello y siento que no sé que ya soy dependiente de la procesiva ya terminé de compartir mi cabello en cuatro partes ahora procedo a aplicar el producto tengo un espejo al frente de mí por eso si callar ustedes van a ver como que yo estoy mirando hacia en sí hacia arriba pero gente que tengo un espejo al frente de mí y siempre me pongo en el espejo también grande de espaldas o de costas para poder ver lo que hago por la parte de atrás ya que como soy yo con un espejo por la parte de adelante y uno en la parte de atrás pues consigo ver cómo lo aplico es como lo hago habitual como lo hago y habitualmente ahora unto la crema al todo alrededor al todo alrededor del moño y luego que está todo untado alrededor del moño procedo a dividir por partes y Gracias por ver el video. 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 Gracias. No voy a continuar grabando todo porque así no va a salir muy largo el video. Ahora pues le presentaré la manera que quedó el resultado final. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo si no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.